muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal os recuerdo lo primero los alumnos alumnos tenemos webinar ahora dentro un rato 8 20 30 vale así que bueno me ha faltado poner el título sakira lo que pasa es que claro era como un poco raro y no no me daba alguna rima si hay alguna rima que os suene para un título así me lo hubiera me lo ponéis en comentarios porque hubiera molado hubiera estado bien porque madre mía la cantidad de veces que he escuchado ya la puñetera canción de las narices en fin tenemos que ver fech que la pidió alguien tenemos que ver one earth notición hay un notición en el mercado hoy que claro con lo que está pasando pasa desapercibido pero es súper importante porque puede llegar el mercado cripto a millones de personas de golpe importantísimo bien pregunta del millón es este un buen año para bitcoin vamos a verlo vamos a verlo ahora qué ha pasado anteriormente y vais a flipar poco más poco más no me enrollo si no esto es un poco un poco raro no decía una frase que si la frase el día voy a salir la mía el william ralph inge que la corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho de que una clase social fija los impuestos y otra clase social paga los impuestos entonces esa clase social es la clase política entonces la clase política nos fija los impuestos y nosotros pagamos ellos viven porque ellos cobran dice no yo pago mis impuestos una polla no no tú pagas tus impuestos con mi dinero porque todo lo que tú generas viene de mi dinero de nuestro dinero del dinero de todos tú no pagas impuestos tú lo estás pagando con mi dinero estás devolviendo mi dinero otra vez ahí claro el que no genera qué coño va a pagar claro porque dices bueno un médico un bombero un profesor por lo menos genera futuro genera seguridad genera salud lo cual genera que podamos pues si tenemos buena salud podemos ir a trabajar tenemos seguridad con nuestra policía con nuestros bomberos podemos continuar con nuestra vida delante tenemos una buena educación pues generaremos valor de futuro pero los políticos que generan no generan nada absolutamente nada y tenemos uno de los mayores estados que hay este es un estado enorme grandísimo entonces mientras siga siendo así es decir no tenemos representación no tenemos representación oportuna en las cámaras cortes correspondientes para esos impuestos ver si son de verdad hay que habría que votarlos claro evidentemente sin impuestos justo y yo que yo pienso vale que una sociedad madura sin impuestos justo y correcto el impuesto se va a pagar mayor o menor medida pero como hay tantos impuestos injustos y que no responden a nada más que muchas veces ideologías ideologías el siguiente impuesto ya sabéis cuál es cuando vayáis a comprar papel higiénico o lo van a subir tal cual porque el que utiliza papel higiénico genera gases invernadero también en fin vamos a ver varias cosas que son interesantes hablando también de granjas y de comida que hoy he visto un vídeo he revisto un vídeo y he dicho ostras qué verdad es venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita vamos a empezar viendo este este vídeo un poquito que por cierto vosotros que tenéis más casios o más rolex yo tengo más casios pero bueno vosotros no parece que la inflación vaya a bajar porque nosotros nosotros tenemos comida en nuestras granjas vosotros no vosotros no parece que la inflación vaya a bajar que los precios vayan a bajar bueno no sé lo que ha pasado pero es en definitiva le decía qué problema tenéis los ganaderos con esto de que suba de que la inflación de que los impuestos de que no sé qué no sé cuántos y decía el ganadero no nosotros problema en realidad el problema lo tenéis vosotros porque nosotros en las granjas tenemos zampa en las ciudades no tenéis una puta mierda vais a comer a las ratas no dijo vais a comer a las ratas pero es verdad cuando vienen las grandes hambrunas no vienen en el campo en los productores vienen las grandes ciudades donde se alomera mollón de gente empieza a generarse inseguridad que bueno pues ya vemos ahí barcelona madrid ya va está yendo detrás después irá aislado después valencia y así al final que pasa pues que nos vamos al carajo todos en fin esto era una de las cosas que quería que quería que que viéramos otra la más importante notición notición noticioso donde lo tengo aquí el brazo de inversión de samsung lanzará un etf de futuro de bitcoin en medio del creciente interés por las criptomonedas o sea el 13 de enero hay mañana hoy no mañana importante es decir que samsung lance un etf de futuros de bitcoin pensáis que se lo va a comunicar a los usuarios de samsung cuantos millones de usuarios de samsung hay en el mundo un huevo o dos o tres no sé los que sean pero vamos que luego también hay aquí un etf de minería que encabeza una ganancia hasta el 40% bueno es alguien preguntaba hoy si era posible una subida de un mil y pico por ciento en empresas de minería como pasó el ciclo pasado yo ahí os digo podría ser a lo mejor no tanto pero hay que mirar muy bien cuántos se han endeudado esas empresas para que sean tan rentables vale es importante a lo largo de este tiempo que endeudamiento han tenido como han evolucionado ahí sí eso sí se puede ver no es como una criptomoneda que eso no se ve pero en esas empresas si tienes que mirar esos esos indicadores que tengan vale pero bueno importantísima de verdad esto es una notición súper súper brutal súper brutal entonces bueno las campanas suenan a favor de bitcoin samsung asset management hong kong filial de brazo inversor de samsung tiene previsto cotizar el samsung bitcoin futures active etf en la bolsa de hong kong el 13 de enero es decir mañana esta noche para nosotros esa mañana por la mañana para ellos pues empezará a negociarse el stf uno más en hong kong cuidado es importante es muy 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 importante y llamar siendo samsung que enseguida imagino que va a hacer un montón de publicidad entre sus usuarios de una forma o de otra les llegará bien vamos a bitcoin bueno primero el sp500 vamos a ver dónde estamos porque es un punto importantísimo ver en qué momento estamos de mercado y el momento que de mercado estamos en cerca de una línea de tendencia hiper mega importante para el sp500 hiper mega importante fijados como he dicho y sin embargo con un rsi que está oye que puede cocer bastante es decir acaba de pasar como quien dice a la zona de creación ha pasado el 50% bueno podemos creernos lo o no creernos lo pero qué pasa que otras veces cuando está en un ciclo que no termina de bajar fijaros lo que pasa llegó a esta zona nos vinimos para abajo a la que está llegando aquí llegó a esa zona con este máximo y fijaros la que le dio después aquí llegó a este máximo y fijaros la que le dio después entonces estamos en una zona de rsi vamos a ponerle a ver si me sale aquí mi favorito vamos a ponerle esta línea vale plaz en la cual en todo este ciclo descendente cada vez que ha llegado ha ido abajo ha ido abajo ha ido abajo aquí lo pasó bueno ya de aquella manera y se fue abajo aquí cuando tocó otra vez se fue abajo pero que ha pasado esta vez que en todo este camino teníamos mínimos que se iban al carajo en este caso al menos de momento igual que pasó con esta barriguita que hizo aquí vale tenemos un mínimo una zona de mínimos como todo lo demás y otra zona de mínimos que ha sido esta de precios y está en RSI bueno pues que de momento se ha aguantado así que vale no está mal vale en cuanto a Bitcoin dos apuntes importantes uno la resistencia la estamos atravesando mantequilla ha sido mantequilla la resistencia fantástico 465% no es una maravilla pero bueno que pasa que tenemos una línea de tendencia importantísima esta 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 aquí de apoyo esta aquí fue de mínimos y aquí ha sido de máximos de resistencia cuando la hemos tocado nos ha mandado al carajo ahora encima estamos un poquito antes de ella y ya en un desgaste importante RSI de diario en 4 horas para que os voy a contar el desgaste que hay en RSI o sea se va a máximos históricos y en una hora estamos bueno pues haciendo esos dientes de sierra que pasa me interesa bastante el tema de 4 horas lo que decíamos ayer de los dientes de sierra ha repetido diente pero ya lo ha repetido con un escalón muy arriba cualquier escalón mientras aunque puede seguir bajando vale generar una una divergencia importante pero todavía subir bastante de momento vamos a darle el beneplácito de que lleguemos a la línea de tendencia sigamos más o menos a la zona de 19.700 estaría bastante bien en la zona en la que estamos deberíamos hacer una banderita deberíamos de consolidar veis que ha sido un máximo 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 ahora deberíamos en esta zona hacer una bandera grande una zona de consolidación importante sería lo bueno sería lo ideal que lo voy a hacer ya veremos eso es otra historia completamente distinta vale bien entonces bueno Bitcoin bien en el largo plazo que pasa con Bitcoin esto es Bitcoin mensual y quiero que nos demos cuenta de una cosa que está reclamando ahora mismo Bitcoin pues esta zona de cierres vale la zona de los 19.500 donde se cerró se cerró se cerró se cerró se cerró la hemos perdido lo normal que después de perderla pum vayamos a intentar reclamarla otra vez ahora si la pasamos la zona de cierres al cierre mensual tenemos que esperar al cierre mensual si la pasamos muy bien bueno es muy bueno es que no la pasamos ya sabemos lo que pasa pues a por el soporte donde está el soporte 13.892 el cierre vale el cierre ahora mismo estamos en zona de soporte vale por así decirlo de las mechas pero los cierres la realidad de los cierres están ahí entonces la zona de 14.000 esta zona de 14.000 que hay aquí con estas mechas en 14.000 debería ser una zona de soporte buena en caso de no poder batir esa zona en mensual vale o incluso aunque la batamos luego la podemos perder ya sabemos que hasta que no hay cierre de velas es lo que tiene y en mensual como es tan lenta pues porque otro mes pero hay que ver eso otra cosa importante que pasó que pasó el año antes del halving vale me interesa este año por ejemplo aquí hubo un halving en el 20 mayo del 20 bueno pues aquí aquí enero de enero creo que cerramos bueno aquí el mes venga desde aquí hasta lo que fue diciembre vale aquí cuánto subimos aproximadamente un 118 por ciento entre el mínimo y el máximo vale había que fueron como un 300 por ciento no más o menos 300 y un poquito más un 300 y pico por ciento es decir sin hacer nada lo que es ese año hizo un 100 por ciento ciento y algo punto y poquito y bueno pues hasta el máximo un 300 por ciento qué pasó en el ciclo anterior es decir tuvimos en el año 16 tuvimos nuestro halving y qué pasó en el año 15 pues que desde este no desde el mínimo vale pero desde cierres vamos a ir a cierres hasta cierre de diciembre un 105 por ciento casualidad porque subió exactamente lo mismo ahora entre el mínimo y el mínimo y el máximo ya es otra historia que fue un 216 por ciento es decir menos del rendimiento que hizo en el año 19 poniendo de ejemplo esto lo digo para los holders que están un poco nerviosos muchos si en el año 23 a pesar de la que está cayendo se genera igual que en anterior anteriormente se ha pasado un 100% oye yo creo que no está mal entonces viendo eso desde este mínimo tocando un 100% estaríamos hablando de que podríamos cerrar aproximadamente el año en diciembre en la zona de los 33.000 totalmente posible y probable porque fijaros que esa zona en la que estamos marcando ahora es una zona justo de soporte con lo cual va a ser la resistencia mensual más importante que tengamos posterior a esta al alza vale no sé si alguien ha caído en esto pero esta zona de cierres con apoyos aquí es una zona de resistencia súper importante y justo ese porcentaje de beneficios anual nos marca esa zona así que mi apuesta para final de año está rondando los 34.000 dólares de bitcoin que no estaría nada mal bien si esta subida nos alegra esta otra subida a final de año pues nos alegra mucho más dicho esto ¿qué pasa con ethereum? pues igual ha salido al alza ha salido zumbando con lo cual si tienes una cartera equilibrada con bitcoin, ethereum, bnb, pues bnb menos pero bueno bitcoin y ethereum por lo menos vamos al alza el total market ha salido con un pepinazo importante de prácticamente un 3% rompiendo estas zonas de resistencia y rompiendo este cierre de aquí ¿vale? tenemos que ir a las siguientes velas bueno a ver si a ver si consigue pasarlo bien bien la dominancia de bitcoin evidentemente se ha disparado esto quiere decir que hay alcoins contra bitcoin que están sufriendo una barbaridad porque se ha ido a comer directamente ha invertido todo el mundo en bitcoin 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 se está soltando la pasta está entrando mogollón de dinero en bitcoin la dominancia o sea que la dominancia de bitcoin suba en un día un 2% es una pasada ¿hace cuánto tiempo que no subió o bajado un 2%? pues fijaros desde que tocamos este mínimo desde esta zona aquí aquí cayó un 2.48 aquí subió un 2 ¿vale? es decir septiembre del 22 ¿vale? desde septiembre que hizo esta subida no subía tanto cuidado ¿vale? cuidado también porque vamos a ver que hace ahora aquí cuando llegue a esta zona si va a hacer un doble techo y va a bajar muy rápido y vuelve a caer ¿vale? podría ser es una opción igual que aquí hizo doble suelo y cerró arriba ¿vale? ahora no podría hacer algo así pero de momento ni vamos a descartar nada ni vamos a porque claro es un día muy convulso es un día con noticias esa de samsung es muy buena el tema bueno pues de que el mercado acepte correctamente como está aceptando el tema de la de la los números que nos han dado esta mañana de ipc en eeuu bien es dentro de lo esperado con lo cual ni bien ni mal o sea simplemente dentro de lo esperado seguimos en una carrera el mercado tiene ganas de ganar dinero porque no ha habido esa carrera de navidad pues bueno pues pues la tenemos una de año nuevo dure más o dure menos vamos a ver lo que duda esa es otra por otro lado el dólar yéndose al carajo es normal esto es esto es lo lógico a ver si llega a esa zona de 101 que queremos queremos reclamar ahí ese punto de pivote y por otra parte ¿qué pasa con las altcoins contra el bitcoin? pues tenemos bastante sangre ¿vale? tenemos aquí 13, 11, 9, 9, 5, 4, bastante bastante rojo en el mercado esto es algo que es totalmente lógico porque el bitcoin ha salido disparado y solamente tenemos nada unos poquitos verdes pues tenemos a FED pues bueno bitcoin library cage también subiendo un poquitito total market de... o sea nada está perdido waves contra bitcoin o sea waves ha subido bastante entonces bueno ¿qué pasa en las altcoins contra el dólar? pues que acompañan a bitcoin ¿vale? unas más y otras menos vamos por porcentaje de cambio vamos al lado positivo pues aquí tenemos a FED ¿vale? que además precisamente me habéis pedido que la analizásemos ojo yo creo que FED haciendo el doble techo que está haciendo ya tiene una divergencia brutal para mí ya ha hecho el camino que tenía que hacer en la zona en la que está esta zona que tenemos aquí un poquito más abajo del punto donde está en la zona de 0,19, 0,20 debería hacer una banderita o una... algo de este tipo ¿vale? si va a seguir de momento tenemos una onda segunda onda podría bajar hasta estos apoyos que tenemos en la zona de 0,14 ¿vale? pero para mí es aquí esta resistencia antigua o a este soporte antiguo ¿vale? yo creo que ha llegado por histórico ¿vale? a la zona que tenía que llegar perdón la cuestión es ahora que haga esa banderita ¿vale? a partir de ahí Dios dirá pero muy bien el camino yo yo me saldría es decir que luego podría comprar más abajo ¿vale? pero yo creo que ya el porcentaje de más desde mínimos es bastante importante lleva un 286% de subida cuidado estoy yo bueno bueno entonces hay unas ganancias bastante interesantes en el mercado enhorabuena a los premiados enhorabuena a los pacientes la paciencia paga la paciencia paga ¿podría haber más cantidad? sí pero como hemos visto el diferencial de la dominancia de Bitcoin se dispara entonces Bitcoin subiendo mucho más bueno pues estás subiendo, se arrastran detrás de él contra el dólar y en las pérdidas pues bueno pues tenemos poca cosa pues tenemos aquí Atlas los cortos de Bitcoin que siguen bajando perdonadme estoy están llegando a una zona en la que puede haber un posible rebote de los cortos o sea que mucho ojo con esto igual que estamos llegando a zonas de desgaste RSI en diario en cuatro horas en una hora entonces hay que tener cuidado ¿puedo hacer evidentes de sierra? por supuesto que sí evidentemente y si rompiese y si nos vinieramos para abajo Bitcoin se iba a disparar bastante más que es la... ahora mismo es en lo que tenemos que estar vamos a ver qué pasa en los próximos días, cómo reacciona pero fijaros cómo estamos en una sobreventa brutal en los cortos entonces cuidado porque esto ya es ahí lo que hace es hinchar la bolsa al revés bien, poco más que decir chicos y chicas, muy atentos a lo macro, muy atentos al movimiento de Bitcoin en diario el movimiento sigue siendo muy bueno estamos en una zona de sobreventa perdón, de sobrecompra importante no es una grandísima subida brutal pero ya llevamos un acumulado bastante importante, bastante interesante entonces sí, ahora creo que esta línea de tendencia va a ser nuestro verdugo ojalá la pasásemos y llegásemos a la siguiente eso sería ya un primer indicativo para mí la ruptura de los 21,800 estos máximos que hay aquí 21, perdón, 21,500 es un dato súper importante súper importante, no el más para mí el más está aquí, 25 pero ya empieza a ser un indicador vamos a ver si pasamos esta línea de tendencia a la siguiente y si pasamos la siguiente somos capaces de pasar la zona de 21 yo creo que no de momento, no le doy más validez hasta que no pasemos la línea de tendencia, ¿vale? dicho esto, lo que digo siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao, chao